Este 2023 fue una probadita de lo que viviremos los siguientes años. Un termómetro por encima de lo acostumbrado, la falta de lluvia, que se traduce a una escasez del agua para la ciudadanía. De acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, fue 2018, es decir, hace cinco años, que Guanajuato reportó una buena precipitación. A partir de ahí ha ido cayendo. Ricardo Guerra, director del Ciatec, explica cómo el desarrollo, el transporte y las nuevas tecnologías han impactado en el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Las actividades de transporte, de refinación, de utilizar carbono. China es uno de los principales consumidores de carbono, pero no nada más China, también está Europa, Estados Unidos. Hay muchos países que contribuyen con esta producción o sobreproducción de CO2 y eso es lo que hace esta correlación a la temperatura. Van ligados todos estos gases con algunas otras actividades antropogénicas, lo que hace el hombre. Junio fue un ejemplo de lo que vive el país con temperaturas entre los 35 y los 40 grados Celsius, las más altas registradas en los últimos 20 años. El Servicio Meteorológico Nacional no había reportado dichas temperaturas, según su informe. Y las proyecciones de los especialistas no cambian, todo va a empeorar. Yo esperaría que no y desearía que no, pero creo que sí vamos a tener una época en la que vamos a seguir teniendo estas variaciones de temperatura. En Europa hubo récords de no sé cuántos años, 100 años, cosas así, de temperaturas altísimas que no se habían visto antes. En México de alguna manera estamos acostumbrados, sin embargo, hubo temperaturas muy, muy altas en el norte del país y definitivamente sí necesitamos tomar acción. O sea, eso está claro. El hecho de que el planeta tenga una cierta actividad natural incontrolable, ciclones, explosiones volcánicas, movimientos terrestres, giros del ángulo que tiene la Tierra y explosiones solares. Todo eso que no lo podemos controlar es una cosa, pero la otra es que desde nuestra propia conciencia tengamos todas estas acciones de buscar la mejor manera de contribuir. Recientemente, el director de Zapal, Enrique de Aromaldonado, advertía, Guanajuato está en otoño, pero ya está en sequía. El plan B por ahora es terciar el servicio Amazonas. Es decir, para el siguiente año, más de 100 colonias no tendrán servicio diario. Pues ir contra la corriente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Preparando la estrategia. ¿Cómo viene? Claro que nos va a ayudar mucho ahorita el clima. No es el mismo calor que el que tenemos en mayo. Viene diciembre, un poquito de fresco, de frío, quizás. Y esto nos ayuda un poquito en el tema del consumo. Pero te puedo asegurar que en febrero o marzo ya vamos a estar, tenemos que tener el plan para poder contener este tema. O sea, ya no va a llover y ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, las 97 colonias van a seguir en pandeo y vamos a ver en cuáles colonias se puede aprovechar un poquito más el recurso. Que tengamos información sobre todo de que tienen cisterra. Este 24 de octubre es de Internacional del Cambio Climático. Su objetivo es sensibilizar e ir de pequeñas a grandes acciones, porque ni el termómetro va a parar ni el agua nos va a alcanzar. Vale, Jaramillo.